... Amigos de la página virtual de la Peña Literaria de Santiago Tuxtla, Veracruz, México. Permítanme compartir con ustedes tres poemas del libro Pasión en Delta de mi autoría. El primero, Casa de Haikú, estructurado en esa forma poética característica de los japoneses. Hay sinfonía, pájaro, rana y río, en cacerío. Pásate, pango, cierpe, húmedo cristal, canta, fandango. Creador de vida, el ciruelo se entrega a la bebida. En cocotero, el pájaro carpintero puntea un son. Como leona, la iguana canta guapango a la redonda. Esos cocuyos en tiendas de campaña reparten luz. Pinta caminos caracol orgulloso por mis dominios. Vienen tlacuaches por caminos de luna, llévanse dunas. Ladra un gitano a sueños de espantos. Son ermitaños. La bugambilla se asoma a la cocina. Policromía sobre la fuente. Van rutilando estrellas. Tan de repente hay sinfonía, pájaro, rana y río, en cacerío. Olvido. Tu luz ya no es para mí. Tu eco ya no me llega y has convertido en páramo mi tiempo. Desierto de mí, alacrán me habito. Cactus de mis deseos, en el cenit me seco. Desde que te marchaste, tú sacabo mi madriguera. El día es noche y la noche quimera. En el oasis de mi desierto, callaste el mar de las caracolas. Ahogaste el trino de los pájaros y deshijaste las amapolas. En el páramo de mi tiempo, mi dolor te muerde y mi rencor te ladra. Y tú sigues, en intimidad, movimiento oceánico, sorbiendo agua. Desde que te marchaste, cayó el mar de las caracolas. Ahogaste el trino de los pájaros y deshijaste las amapolas. Residencia. Aquí me quedo. Que otros vayan a ganar la guerra. Que otros vayan a ganar el amor. Aquí me quedo, vestido de primavera, entre colibríes y ruiseñor, a oír el canto del corazón. A los otros dejo el ruido de la calle, el grito de solución, el ingreso del gobierno, el valor de la redención. Yo, aquí me quedo, a tomar la brisa, el renuevo del ciruelo, la pulpa de guanábana y la flor del limonero. Yo, aquí me quedo, absorto en cielo, estrella, luna, mar, montes, cerros, sierras, ríos, caminos. Más que otros ganen infierno o paraíso. Yo, aquí me quedo, no más.